Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es. Estamos realizando una campaña aquí en Gerencia para Todos, de modo que los venezolanos conozcamos qué es el petróleo, cuáles son sus aplicaciones y tengamos un conocimiento cierto como venezolanos de nuestra primera industria nacional. Por eso nos acompaña hoy Héctor Perozo, experto petrolero. Pero vamos a conversar hoy sobre lo que significan los grados API del petróleo. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, muchas gracias por tu invitación Rafael. Sí, correcto. Habíamos quedado en el otro micro de hablar sobre el API un poco más detallado. Fíjate que el API, como había dicho yo anteriormente, es una densidad relativa. Y eso fue una escala que puso el American Petroleum Institute a principios del siglo pasado para establecer tres tipos de crudo que había en ese momento. Después se agrandaron a cuatro. El crudo mediano, perdón, el crudo liviano, el crudo mediano y el crudo pesado. Después vino el crudo extra pesado posteriormente. Y eso se mide en API. Esta densidad mediana en gravedad API es inversa a la gravedad específica normal que manejamos cuando trabajamos con cualquier elemento químico. O sea, agua, alcohol, qué sé yo. Eso quiere decir que mientras más alto es la gravedad API, o sea, por lo menos un crudo de 40, 45 grados API, su densidad es menor. Y, por supuesto, la inversa, si es menor, o sea, si es una gravedad API de 10, 8, como en el caso de la faja, su gravedad es mayor, su gravedad específica es mayor. Ok, para recapitular, por ejemplo, el petróleo que tenemos en Venezuela, ¿qué tipo de grado es? Nosotros tenemos varios tipos de petróleo. En su mayoría, evidentemente, son crudos medianos y pesados. Tenemos un crudo liviano en el norte de Monaga, un crudo, por lo menos el crudo mesa, un crudo de 32, 30 grados API. Ese es un crudo liviano. Liviano. Tenemos un crudo en el lago de Maracaibo, en cualquiera de sus cuencas, que son crudos medianos, 18, 20, 25, por lo menos en Tijuana, de 25 grados API. Ese, digamos, es el más liviano. Ese es un crudo pesado. Ese es pesado. Pero es un crudo mediano. Mediano. ¿Y el más liviano que tenemos? El más liviano que tenemos es Tijuana Light, es un crudo de 35 grados API, y el norte de Monagas también. ¿Y el más pesado? El más pesado es el de la faja. Y esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva y conoce más, como venezolano, qué es el petróleo. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com, prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXGN Funtán. AXGN Funtán. Es un tanque de pensamiento. Constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.